¿Qué onda? ¿Qué pedo morros de YouTube? Bienvenidas a un nuevo video. Ya sé que me tardé mil años, pero andaba con mil cosas. El día de hoy no les traigo un speedpaint de Han-Yoon y Yashahime, pero les traigo una comisión pequeña que hice. También quería decir que estoy estrenando un micrófono nuevo, no sé qué tal se escuche, sinceramente, pero pues aquí estamos haciéndolo profesional, ¿no? Pseudo profesional. Hoy les vengo a hablar de todos los capítulos que han salido hasta hoy, el día de hoy, de Han-Yoon y Yashahime, como pueden ver. Sé que, o sea, esto lo estoy grabando un viernes, y también sé que probablemente yo mañana hasta el capítulo, el siguiente capítulo, pero quiero hablarles hasta dónde he ido viendo y hasta dónde... Mi opinión hasta el día de hoy, literalmente. Antes de empezar el video, les recuerdo que se pueden suscribir a este canal. Hablo de dramas, de animes, de lo que se me ocurra. Últimamente estoy pensando en hacer reviews de libros de anime y de manjuas, así que si quieren ver más contenido de ese, pueden dejarme un comentario y su apoyo y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comenzando con el video. Tengo varios puntos que quiero tocar. Aclaro que no tengo un guión, así que muy probablemente me va a tocar una fría haciendo edición. Pero, comenzando con el primer punto del capítulo anterior. O sea, cabe aclarar que los dos primeros capítulos que surgieron de la primera parte de la segunda temporada, me encantó. O sea, me encantó. Estuvieron perfectos. Me gustó la secuencia, me gustó que salvaron a Setsuna. Claro que quedé clown porque yo pensé que Setsuna no iba a ver más Setsuna en Hanyone y Ashahima. No nivel, se va a morir para siempre, pero sí que iban a tardar en revivirla. Dije, a lo mejor van a aprender de sus errores y ya no van a hacer que las weonas se saquen power-ups de la manga. Pero no. Se sacaron power-ups de la manga y encima revivieron a Setsuna. Y ya nos quedó claro el hecho del por qué se le hace el cabello café a Towa porque eso no lo sabíamos en los pósters profesionales que se nos habían presentado de ella sí. Y pues, al final resultó que simplemente había gastado todos sus poderes y pues que necesitaba descansar para recuperarlos y se le volvió a poner el cabello blanco. Y nosotros... A ver, a ver, ¿qué pasó? Una explicación muy vaga, ¿no? Ahora, otro pedo que tengo con esta onda. ¿Por qué me abandonan tanto a Moroja? Es pregunta. No entiendo, sinceramente. O sea, desde el primer capítulo... O sea, insisto, o sea, sí, me parecieron buenos capítulos pero sí que hubo algunas cositas que las siguen manteniendo hasta el último capítulo de la semana pasada. ¿Por qué me abandonan tanto a Moroja? ¿No la quieren o qué pedo? Se supone que Rumiko iba a estar como más implicada en el trabajo de esta temporada pero aún así siento que están manteniendo el hecho de que están como apartándola de mala manera. Entiendo que las protagonistas de la serie, en este caso son Setsuna y Towa pero siempre le tienen que hacer como mal ojo a Moroja. Por ejemplo, en la parte en donde Totosai le arreglan la Naginata a Setsuna y luego le dice a Setsuna que Towa tiene que encontrar su propia espada demoníaca porque no puede estar utilizando una espada que no era para ella. O sea, la espada que utilizó y que por eso consumió todos sus poderes pues era colmillos sagrados que era de su padre, evidentemente. Una herencia que le dejó su propio padre, valga la redundancia. Entonces, esa espada obviamente no era para ella. O sea, insisto, se me hace muy mala onda porque volvió a pasar en el último capítulo en donde salió Rion. No esa Rion, sino esta Rion. En donde, o sea, Moroja se desvía por sus primas. Las ayuda cuando necesitan ayuda. ¿Y cómo le pagan las otras dos hueonas? Literalmente como que no les importa, como que no, no sé, como que no la quieren, no sé. Se los juro que yo no sé porque, o sea, por ejemplo, ella, o sea, ahorita les estaba ayudando, o sea, se metieron en el pedo de Rion simplemente porque andaban buscando una nueva espada para Towa. ¿Qué necesidad tenía que estar haciendo ahí, Moroja? Nada. Ella fue por su propia cuenta, porque quiere a sus primas. Yo no sé por qué, pero siento que la relación de estas hueonas, para lo único que ha aportado, o sea, más bien, si la situación fuera diferente y Moroja tuviera que ir a buscar una espada para ella, es muy probable que Setsuna y Towa no la hubieran acompañado o la hubieran acompañado simplemente porque hay un interés de por medio para ellas. Entonces, o sea, y lo peor del caso es que la serie te lo quiere hacer ver como ¡Ah, ja, ja, qué chistoso! No la quieren. Y yo así como de que, güey, no es chistoso. Esto no era parte del trato. Es mala onda. O sea, entiendo que no le quieren dar tanto foco de atención porque en primera Moroja ya por sí sola se lleva mucha atención. O sea, por sí sola, por su personalidad y aparte por ser la hija de los protagonistas de la anterior saga de series y películas de Inuyasha, literalmente. Entonces, o sea, entiendo por esa parte, pero no creo que sea buena onda que la parten así, tan mala onda. ¿Sabes cómo? Y que encima te hagan creer que da risa. ¿Por qué no da risa? Bueno, lo personal a mí no me da risa. Entonces, o sea, y esto me hubiera pasado con cualquier personaje, no solamente porque sea Moroja. O sea, también, o sea, y esta vez también la dejaron de lado y esta vez se vio así como más marcado. Porque no solamente Toei y Shetsuna la dejan de lado, sino que también, o sea, la dejan de lado. La serie la deja de lado, el anime la deja de lado tal cual. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque, o sea, en primera es Shetsuna y Towa. ¿Por qué? Porque, pues, Towa quiere proteger a Shetsuna y es lo que le dice al árbol, bueno, al árbol, al monte. Y este, y ahí Shetsuna básicamente descubre que quiere proteger a su mamá. Es como una cadenita. ¿Y dónde queda Moroja? Moroja quiere proteger a sus primas. Y que esas raquillas no la voltean a ver. Se me explicó, se regresa. Ella ya había llegado a la meta y se regresó. Entonces, como que yo me quedé sacada de pedo. Ahora, luego, cuando descubre lo de sus papás, aparte de que no le dieron ni un segundo para convivir con ellos, de que yo me hubiera gustado de que cosas vanas, así de que le hubieran dicho así como de que ¿cómo estás? Que ¿cómo has crecido? Tal cual, así. O sea, lo normal, ¿no? Y que ya después se lo hubieran llevado porque, pues, así como ¡Ay, ya no tengo tiempo! Me tengo que regresar. Y se fuera. Y ya, y ya. Y después nos dan un encuentro súper épico. O sea, espero que nos den un encuentro súper épico entre estos dos. O sea, entre estos dos. O sea, sus padres y ella, me refiero. Pero no pasó. No sucedió. Y luego. O sea, después, cuando ya regresaron con, con este, el árbol, donde, donde vieron a la mamá de, de Toei y Setsuna, ¿no? Y de, o sea, y luego Rion, más bien, ya les dijo así como de que, güey, esto no fue un sueño, todo esto es real, y sea así, ¿no? Entonces, la Setsuna así como de que, ay, pero ¿cómo voy a rescatar a mi madre? Que sabe que hija está tanto. Y ahí es como que Moroja se reacciona y dice, ay, sí, yo también quiero rescatar a mis padres porque los acabo de ver. Y, o sea, y la Toei y la Setsuna se encargan de oscurecer el comentario de Moroja. Tipo, lo tapan y a nadie le importa. Y así como de que, ah, pues, o sea, sí, tus padres también están secuestrados, pero la mía también está secuestrada y está a punto de morir, entonces importa más. Y yo así con cara de, o sea, no lo dijeron así, ¿va? Pero me refiero a que sí se sintió. Se sintió como si lo hubieran apartado, como si lo hubieran así como hecho a un lado, como si sus intereses de ella no aportaran, no sirvieran, no nada. O sea, sí me explicó como que nada. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto. Y, o sea, y siempre hacen lo mismo y lo muestran de una manera graciosa. Y no es gracioso. Y yo así como de, yo pensé que desde la primera temporada iban a aprender que eso no era gracioso. Que hacerle ghosting en la vida real, literalmente, presencialmente a una persona no está chido. Es una especie de bullying. Entonces, ¿qué zarra que le hagan este tipo de cosas a una morrita que siempre ha estado sola? Que lo único que quiere son compañeras y tener a sus primas, sus primeras familiares que conoció. Porque lo único que ella conoce es a Yubei. Y la trata también bien mal. Hasta el pinche Takemichi, ¿cómo se llama? La hija del Hachi. O sea, también la trata mal. Todos la tratan mal. Y yo, ¿por qué la tratan mal? Si es un solecito. O sea, ¿qué pedo? No entiendo por qué la tratan mal y por qué lo ponen como si fuera algo gracioso. Y pensé que la temporada anterior iban a aprender, pero claramente no. O sea, porque llegamos en el cuarto capítulo. Espero que si van a rescatar a Aome y Inuyasha, lo hagan y le den la misma importancia que le van a dar al rescate de Rin. La verdad, sinceramente. Porque siento que a este ritmo, así como se vieron burlando de Moroha. No se van a tomar en serio a Inuyasha y a Aome y los van a rescatar así como a, me y ya. ¿Sí me explico? Cuando claramente pues no son cualquier persona. Son los protagonistas del anterior anime. Entonces como que sí me explico. Ese es uno de los pedos que he tenido. O sea, son como tres pedos los que les he encontrado. Otra cosa que me gustaría que pasara es que, o sea, por los que vimos en los adelantos del capítulo que va a venir mañana. Se ve que Togual está como tocando la mejilla y está hablando con Kirimaru a través de Riku. Y me gustaría que Seishomaru vea esto. Porque neta necesito su cara de celos. Necesito su cara de celos. Y también necesito que Seishomaru ya nos dé contexto. Que ya nos explique qué pedo. Más bien, que nos explique cómo fue que lo planeó. Porque claramente ya está casi canonizado. Que fue Seishomaru quien hizo todos estos planes, ¿no? Otra cosa que no entendí es por qué se estaban peleando exactamente Toga y Kirimaru en el momento en que se estaban peleando. Pero pues eso ya es como que, a lo mejor, no sé, porque pues Rion lo tiene a su papá como egoísta. Entonces supongo que lo que pasó fue que lo, ¿cómo decirlo? Era egoísta en esos tiempos y como durmió Rion en esos tiempos, a lo mejor ahorita ya no es tan egoísta. Y pues ya cambió y ella la tiene en ese tipo de concepto. Y a lo mejor esa vez de la pelea, él quería poder y todo este pedo. Y por eso se peleó con Toga. Pero pues, subtramas que no importan, ¿no? Aparte de que no nos han dado hasta ahorita un villano que yo considere villano. Porque para mí, ni Kirimaru ni Cero son unos villanos. Cero está valiendo madres por allá. Y Kirimaru, pues de una manera u otra, también está valiendo madres. Entonces, no sé qué planean y tampoco sé hacia dónde nos va a llevar todas las acciones que están haciendo estos weones. Lo que sí que me parece interesante hasta el momento es que ya nos dieron una especie de parteaguas de cómo se está desquebrajando el tiempo. Y probablemente no va a haber un villano, probablemente o el villano es el árbol o no va a haber villano. Pero la trama y las complicaciones van a venir a partir de que se está desquebrajando el tiempo. O sea, y todo por culpa de que Cero le ordenó al rico que mandara el brazo de Kirimaru a la época actual, ¿no? Bueno, al pozo más bien, que no sabían que podía teletransportarlos a la época actual. Entonces, o sea, se me hace también muy curioso y muy chistoso que Kirimaru sea capaz de crear extensiones de sí mismo así como nivel naraku, pero menos asqueroso. Entonces, se me hace como muy sacado de la manga, ¿va? Pero de ahí en fuera hasta ahorita vamos bien. En unos segundos van a ver mi opinión acerca del capítulo que sale mañana. Y pues sí. Y ahora sí, habiendo acabado el capítulo que salió el viernes pasado, puedo decir que estuvo medio normal. Pero sí que nos dieron algunas cosas que podrían ser útiles para la trama. Por ejemplo, el hecho de que ahora Setsuna puede mágicamente cortar los hilos del destino. Lo cual hace posible que pueda rescatar a su madre. Eso estuvo muy cool. La verdad, esperamos que esta habilidad la mejore. Aunque muy probablemente para el siguiente capítulo ya lo tenga. Así no, estoy exagerando. Pero aparte de que el capítulo que se viene se ve que es muy de relleno. Pero, bueno, bastante. Entonces, este tipo de habilidad de Setsuna. O sea, a mí me dejó en claro que ahora Setsumaru eso es lo que estaba esperando. O sea, como que Setsumaru se había dado cuenta de que alguna de sus dos hijas iba a tener la capacidad de cortar estos hilos. No sé si Setsumaru tenga esa habilidad. Pero me hubiera interesado saber si él posee esta habilidad y no la puede desarrollar. Y por eso confío en que una de sus dos hijas podría desarrollar esta habilidad. Y podría rescatar a su madre, ¿no? O sea, porque pues ya vimos que Setsumaru nos salió mente maestra acá. Súper inteligente. Súper cerebro desarrollado. Entonces, no sé. O sea, me pareció que eso era su plan desde el inicio. Aparte de cómo le preguntó a Moroja de cómo estaba Inuyasha. Es cómo lo vio. O sea, como que... Aparte de ello, también vimos a Inuyasha y a Aume como que... O sea, desde el capítulo antepasado los vimos muy relajados. Entonces, como que... Y no le quiso contar nada a Moroja. Y es como que es obvio. Porque pues apenas va empezando la segunda temporada. Obviamente no nos van a revelar todo el pedo, ¿no? Pero ya está casi canonizado de que fue su plan desde un inicio. Ahora, me gustó cómo dieron el... ¿Cómo decirlo? Me gustó cómo dieron la justificación del hecho de por qué Kirin Maru está haciendo todo lo que está haciendo. Y es porque está encaprichado porque no quiere dejar ir a su hija muerta. Pero, o sea, lo sentí demasiado de Inuyasha, ¿saben cómo? O sea, lo sentí como que es una justificación que realmente la serie original sí habría dado. Pero, aún así, siento que ese es un motivo de un villano... ¿Cómo decirlo? De un villano, de un capítulo de relleno de Inuyasha, de la serie normal. No como un asunto tan complejo como lo fue con Naraku. O sea, el asunto no fue tan complejo el de Naraku, pero se fue haciendo una bola de nieve y fue creando más problemas, ¿no? Y se fue haciendo todo el embrollo que desarrolló en la trama de Inuyasha. Entonces, no sé si este es el problema principal y después se va a hacer una bola de nieve como con Naraku. Pero, sinceramente, su motivo no se me hizo lo suficientemente justificable para que lo consideremos un villano, ¿estamos de acuerdo? O sea, la que tendría más este tipo de justificación sería cero, ¿no? O sea, que se desquicie totalmente por el desamor con Toga y todo ese pedo. Pero, de ahí en fuera, el capítulo me gustó. Aparte de que podremos también ver a... El rico. O sea, yo tengo... Las teorías se me están haciendo más fuertes del hecho de que Toga y él muy probablemente no vayan a terminar juntos. Porque, pues, ya sabemos cómo terminaron todas las extensiones en... De extensiones de demonios, me refiero. En Inuyasha. O sea, todas terminaron hechas polvo, incluyendo Kagura, pobrecita. Entonces, o sea, y al final ninguna de ellas era como que realmente mala. Simplemente estaban siguiendo órdenes. Lo mismo que está haciendo Rico, ¿no? Pero al menos Rico está buscando su independencia. Casi lo mismo que con Kagura. ¿Están de acuerdo que están haciendo casi lo mismo? Que, o sea, la relación abierta. La posible relación que nos dejaron que podría suceder entre Seishomaru y Kagura. Ahora lo están haciendo con su hija. Es muy así, pero, o sea, a lo que me refiero que... No sé. Siento que esto no va a terminar en algo bueno. Pido perdón. No les quiero echar sal, sinceramente. O sea, no me vengo encariñando con la pareja. Pero aún así siento que algo no cuadra ahí. O sea, y aparte de que se llevó a la hija de Kirinmaru. O algo traman ahí. No lo sé. Bueno, pues yo... O sea, este es mi review de este capítulo y de todos los demás. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.